¡Hey! Saludos, hoy es día desempaquetado, pero antes os recuerdo que tenéis tres, hasta tres, encuestas en la zona de comunidad. Una donde podéis elegir el próximo móvil que queráis que analice después de este. Otra preguntando qué sección os gusta más del canal, las secciones que estoy haciendo, cuál de todas es la que os gusta más. Y también si os gusta que haga los reviews en varios vídeos, en un solo vídeo, o os gustaría que los hiciera en un vídeo, más aparte, la prueba de cámaras para que podáis ver mejor la calidad de estas cámaras. Bueno, pues ahora vamos a ver qué tenemos aquí dentro. De acuerdo, ya veis de dónde viene este móvil. Tenemos mucho papel de burbuja. Tenemos algo aquí. Parece que son unos dulces. Muy bien, gracias. Y aquí tenemos el móvil. Con todos ustedes, amigas y amigos, el Huawei Honor 8. Un Honor 8, mejor dicho. Y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí dentro. Primero tendremos que abrirlo, evidentemente. Aquí tenemos el smartphone. Bastante grande. Muy, muy grande. Tiene un color que, la verdad, hace unos efectos muy bonitos. Vamos a quitarle la laminita. Escuchad. Ha sonado rico, ¿eh? Y la verdad que está muy chulo, muy bonito con este color. La verdad que muy bien. Y aquí tenemos la pantalla de 6,5 pulgadas. Vamos a ver qué nos encontramos con la caja. Aquí tenemos el pinchito. Estoy viendo que asoma ya. Tenemos el libro de instrucciones y garantías. Y tenemos una funda. Vamos a ver ahora mismo cómo es. La verdad que se ve bastante bien. Un poco más sólida que las que hace posiblemente Xiaomi. Bueno, similares. Vamos a ver qué tal calza. Vamos a ponerla. Y la verdad, queda justa, pero para mi gusto le falta que tuviese un poco más de rebaba por esta zona. Para intentar, si cae alguna vez, pues amortiguar, jugar un poco el golpe. En la caja nos encontramos con este cargador. Que parece ser que es de 2 amperios. Y será, me imagino, que de 5 vatios. No pone 6 de carga rápida. Tenemos el cable USB y micro USB. Para la carga y para transferir datos. Nos encontramos aquí con el botón de encendido. Y con el botón de volumen. Aquí arriba tenemos este micrófono. Aquí tenemos lo que es el compartimento para las tarjetas. Y aquí tenemos la conexión micro USB. No es USB tipo C. Me gustaría que fuese así mejor. Tenemos el altavoz. Y tenemos el jack de 3,5. Aquí tenemos la doble cámara. Con inteligencia artificial. Que si no me equivoco es de 20 más 2 megapíxeles. Y aquí tenemos en la parte delantera. Pues también una doble cámara. De acuerdo. Pues vamos a encenderlo. Y mientras os cuento un poco que tenemos en este smartphone de especificaciones. Pantalla de 6,5. IPS. Con resolución 1080 Full HD+. Doble cámara. Tenemos una batería de 3.750 mAh. Contamos con el procesador Kirin 710. Y tenemos este modelo. En este caso de 4GB y 64GB de almacenamiento. Ampliables por tarjeta micro SD. También existe una versión de 6GB con 128GB. Y otra de 4GB con 128GB. Y ahora vamos a pasar a configurar el móvil. Una cosa que no había estado hasta ahora es que nos da aquí una serie de aplicaciones que si queremos configurar para que nos las instale. Pero yo voy a quitarlas todas. Así que tenemos la opción de poner estas aplicaciones ya de por sí. Y si no pues las podemos subir. Damos más tarde. Y listo. Vamos a ver. El primer arranque. Vamos a ver en ajustes que versión de Android tenemos. Vamos a ver. Tenemos que es un Honor 8X. Vamos a enfocar mejor. Tenemos la versión de Mui 8.2.0. Con una versión de Android 8.1. Si hay alguna versión más de Android pues la iremos viendo. Aquí tenemos que es un Kirin 710 con 4GB de RAM. 64GB de almacenamiento de los que quedan 53GB para el sistema. Y la resolución de pantalla es de 2340x1080. Y el parche de seguridad es de el 1 de noviembre de 2018. Vamos a ver si por el tiempo vamos recibiendo alguno más. Una prueba que nunca hago y sería interesante es ver si se vería con gafas polarizadas. Y por lo que estoy viendo pues estamos viendo que sí que se ve sin ningún problema. Cosa que me gusta. No es típico de todas las IPS. Así que tenemos un punto a favor en este terminal. Ahora también lo voy a comparar de tamaño como por ejemplo con el Xiaomi Mi A2 que estoy utilizando ahora. Y vemos que tampoco es excesivamente muy diferente. Eso sí, vemos que tenemos los marcos en este smartphone por arriba y por abajo. Este es bastante simétrico dentro de lo que cabe. Tenemos aquí el notch y tenemos aquí pues un pequeño borde que la verdad es el más pequeño que he visto hasta ahora. Así que la verdad que está muy bien optimizado el tamaño. La verdad que lo tengo en mano. Tengo una mano bastante grande. Y para lo grande que es, la verdad es que lo noto muy cómodo. Yo os iré diciendo en estos días qué tal me parece, pero la verdad muy muy bien. Algo que estoy viendo que no me gusta, que supongo que podré hacer, es que nos encontramos aquí con unos juegos preinstalados que espero poder desinstalar. Ya que es algo que no me gusta encontrarme en terminales. Aquí tenemos también algunas aplicaciones como la de eBay, Netflix o Booking, que tampoco me gustaría encontrarme cuando compro un teléfono nuevo, ya que me gusta decidir qué es lo que me gusta tener instalado en mi smartphone. Una cosa que estoy viendo y que no me gusta es esta lámina que lleva puesta, que normalmente no suele interferir mucho, pero estoy notando que resbala bastante al tacto cuando lo estoy utilizando y es bastante difícil de quitar. Voy a intentar quitarla porque está dándome una experiencia peor de la que estoy seguro que podría ofrecer sin ella. Así que voy a intentar quitarla. De acuerdo, después de esta pequeña mini review, en estos días os iré contando qué tal me está funcionando con este smartphone. Si queréis que haga alguna prueba en concreto, déjalo en la zona de comentarios y si lo vea interesante, pues la haremos. Y no olvidéis las encuestas que tenéis. Podéis votar por el próximo smartphone que queréis que analice después de este. Si os gusta más que haga las reviews en un vídeo solo o en varios vídeos diferentes y vuestra sección preferida de este canal, ¿de acuerdo? Bueno, como siempre, si os ha gustado, no olvidéis darle me gusta, compartidlo con vuestros amigos y redes sociales y no olvidéis suscribiros al canal. Y cuando lo hagáis, activad la campanita. ¡Un saludo!